Jorge Álvarez Bustamante, cantante pionero de la música mexicalense, relató ante la voz de la frontera cómo entre amigos y el poder de la música se dio como resultado una de las canciones más icónicas de la región. Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión, soy de Baja California, norteño de corazón. El tema originalmente titulado Puro Cachanilla fue compuesto por el sonorense Antonio Valdés Herrera en 1963, quien residió en Mexicali durante los 40 y 50, donde se desempeñó como locutor para después trasladarse al medio artístico. En aquellos años, Don Jorge se volvió amigo cercano del compositor y de un joven Caín Corpus, que gracias a Don Jorge se convirtió en el primer intérprete del himno popular mexicalense, ya que Don Jorge fue quien los presentó. Entonces vino a Mexicali y nos enseñó la canción a varios locutores y a mí en lo personal, y nos gustó y él quería que yo la cantara, que yo cantara esa canción. Pero yo había conocido a un jovencito, Caín Corpus, que tenía una voz muy agradable para corridos. Mi voz era muy pastosa, no era muy alegre. Entonces la voz, ese corrido necesitaba una voz fina, alegre y brillante, como la de Caín Corpus. Y la grabó Caín Corpus en 1963 en México, con el mariachi Tenochtitlán de Heriberto Aceves. Don Jorge relató la gran amistad que tuvo con ambos artistas y que en aquellos años, la comunidad musical Cachanilla estaba rodeada de creatividad y unión, por lo que no le sorprende que la canción puro Cachanilla se haya convertido en el himno mexicalense. Entonces yo le sugiero que se la grabara mejor mi amigo Caín Corpus. Ellos no se conocían, yo los presenté, por eso tengo el atrevimiento de hablar así en lo personal, tan abiertamente, porque yo fui el causante de presentarle a Caín a don Antonio. Y nunca pensé que después la canción iba a ser famosa, que todo mundo la iba a conocer, a querer y a cantar. Entonces esa fue mi intervención para con la canción Puru Cachanilla. Después de 57 años desde su creación, la canción se ha interpretado por más de 47 cantantes, incluyendo a Vicente Fernández, de acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México. La canción relata en primera persona la historia de un nativo del Valle de Mexicali y del orgullo de haber nacido en los algodonales bajo un sol abrazador. La música mexicana sigue siendo intensa, famosa, lo que pasa es que los gustos están ya más repartidos y se ha dejado de ir escuchando, pero yo estoy seguro que cualquier muchacho, cualquier persona, cualquier pareja que vaya a vacaciones, que viaja, les gusta por allá donde andan escuchar el puro Cachanilla. La música mexicana sigue siendo intensa, famosa, lo que pasa es que los gustos están ya más repartidos. ¡Gracias! ¡Gracias!